¡Hola alumnos de octavo grado! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sul. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad, la lección número 1, Probabilidad, y la sección número 1, Posibilidad. Esto corresponde a la clase número 7, sobre Relaciones en la Probabilidad, Primera Parte. Esta clase se encuentra ubicada en la página número 173 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, reglas. Objetivo de esta clase, entender la relación entre la probabilidad de ocurrir un evento y la probabilidad de no ocurrir ese evento. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos que pueden haber varias probabilidades dependiendo del valor que se dé. La probabilidad nula o 0, la probabilidad 1, con la máxima probabilidad, y las probabilidades que se acercan a 0, las que se acercan a 1, o las que están en medio. Nunca va a ser menor que 0 ni mayor que 1. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.6 que decía, siguiendo el ejemplo 1.5, encuentre las siguientes probabilidades. Inciso A, la probabilidad de que salgan 3 caras, la probabilidad de que salgan al menos 2 caras. Estamos trabajando con monedas, ¿verdad? Miremos la solución del inciso A, que dice la probabilidad de que salgan 3 caras. Hay 8 posibles casos totales, como el ejemplo 1.5, y hay solo un caso de salir 3 caras, como cara, cara, cara. Miremos aquí en el diagrama de árbol. Hicimos en la clase pasada también. Entonces, la moneda A tiene posibilidad cara-escudo, y la moneda B tiene posibilidad también cara-escudo. Entonces, por una que salga cara, puede salir cara-escudo en la otra. Y por la otra que salga cara, puede salir cara-escudo en la otra. Entonces, miremos en cuál se cumple cara-cara-cara. Entonces, en la primera vez, cara, moneda A, cara, moneda B, cara, moneda C, cara. Y ahí hay ningún otro lado más. Pero por todo hay 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 posibilidades. Entonces, es un octavo la solución. Solución del inciso B, que dice la probabilidad de que salgan al menos 2 caras. Miremos en el diagrama de árbol. Tenemos aquí 3 caras. Entonces, hay por lo menos 2 caras. Y tenemos 2 caras y un escudo. Van 2. Tenemos cara-escudo-cara. Van 3. Y tenemos escudo-cara-cara. Van 4. Hay 8 posibles casas totales. Y hay 4 casos de salir al menos 2 caras. Cara-cara-cara. Cara-cara-escudo. Cara-escudo-cara. Escudo-cara-cara. Por lo tanto, son 4 de 8. O sea, 4 octavos. Simplificando, es un medio. Es decir, dividimos 4 entre 4 es 1. Y 8 entre 4 es 2. Probabilidad para esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.6. Que dice, al lanzar dos dados, uno A y otro B, encuentre las siguientes probabilidades. Inciso A, la probabilidad de que salga el mismo número en ambos dados. Inciso B, la probabilidad de que no salga el mismo número en ambos dados. Miremos las soluciones. El inciso A. En la tabla de casos, se muestra que al lanzar dos dados, A y B, el total de casos posibles es 6 por 6, que es igual a 36. Miremos, tenemos 6 posibilidades del dado A y 6 posibilidades del dado B. Entonces, 6 por 6, 36. Por ejemplo, tenemos combinación 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Así sucesivamente. Entonces, miramos ahora que la diagonal sí se incluye. Que son los números iguales. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Muy bien. Inciso A. Hay 6 casos donde sale el mismo número en ambos dados. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Como lo habéis visto en la tabla, muy claramente. En total de posibles casos es 36. Entonces, la probabilidad buscada es 6, que son ciertos, de 36 totales. Y simplificando, es un sexto porque 6 entre 6 es 1 y 36 entre 6 es 6. Respuesta final. La probabilidad que salga el mismo número al lanzar dos dados es un sexto. Solución del proceso B. No salga el mismo número. Significa, salgan dos números diferentes. En la tabla de casos, se muestra que hay 30 casos donde lanzar los dados. Los dos números son diferentes. En la pantalla pasada, miramos que habían 36 casos en total. Y la diagonal, tenían 6 casos, que era lo que necesitamos. Entonces, sería 36 menos 6 es 30. El total de posibles casos es 36. Entonces, la probabilidad buscada es 30 de 36. Y simplificando, es 5 sextos. 30 entre 6 es 5 y 36 entre 6 es 6. Observe que la probabilidad de que no salga el mismo número en dos dados es igual al total de probabilidad de todos los casos posibles, menos la probabilidad de que salga el mismo número en ambos dados. O sea, que tenemos ahora otra fórmula más. Muy bien. Entonces, 5 sextos. La probabilidad de que tenemos, en este caso, es igual a 1, o sea, el total de casos, menos 1 sexto, que era del inciso A. Entonces, 1 menos 1 sexto es 5 sextos. O sea, son casos contrarios de que sí salga y de que no salga. Respuesta final. La probabilidad de que no salga el mismo número al lanzar dos dados es 5 sextos. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Los objetivos. El objetivo que decía, entender la relación entre la probabilidad de ocurrir un evento y la probabilidad de no ocurrir ese evento, lo trabajamos con el ejemplo 1.6. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Estaré en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.7, que dice, Encuentre las siguientes probabilidades. Esciso A. La probabilidad de salir el punto 1 al lanzar un dado, que es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga el punto 1? Esciso B. La probabilidad de que la suma de los puntos sea mayor que 6 al lanzar dos dados es 7 doceavos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos sea menor que 7? Es decir, no sea mayor que 6. Lo contrario, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. El profesor Sidney Adolfo Corea.